Misterios y la conciencia Bien, lo primero que vemos aquí es una fotografía de una mitad de una manzana. Te lo repito, esto se tomó con una cámara Kirlian. Esta cámara se inventó en 1939 por el señor Semoy Kirlian. Él descubrió cómo capturar el campo que rodea a los seres vivos y también a los objetos utilizando la fotografía, esto en diferentes frecuencias, para poder captar esta energía tan sensible que no podemos ver nosotros comúnmente. Vemos cómo la manzana desprende una especie de pequeños rayitos que vendría siendo esta energía de color violeta. También en el centro podemos ver cómo que va cambiando la tonalidad, se ve un poco más amarillo en la parte de donde se encuentra la semilla. La siguiente fotografía es de un tomate, pero esta vez hacen una pequeña comparación entre un tomate cocido, que es el que vemos a la izquierda, y un tomate crudo, que es el que vemos en la parte derecha. Como podemos ver, el tomate crudo tiene mucha más energía o desprende más que el tomate cocido. También vemos el mismo ejemplo, pero ahora con un brócoli. En la parte izquierda está el brócoli que está cocido, vemos que desprende mucho menos rayos y un poco más opacos, y en la parte derecha es un brócoli completamente crudo, que guarda mucha más energía. Esta imagen que vemos, podemos observar que hay una inmensa cantidad de energía desprendiendo de este punto central que vemos ahí, y no es nada más ni nada menos que un pequeño brote de un árbol. Están haciendo un nuevo árbol, y es un brotecito, y vemos cómo tiene esta increíble cantidad de energía con esta fotografía que nos muestra esta cámara Kirlian. A continuación, esta foto podemos ver que es de cacao, aquello con lo que se fabrica el chocolate. Supongo yo, o creo yo, que se decidió tomarle la foto al chocolate por la cantidad de energía o de calorías que contiene el cacao, y bueno, así es como sale la fotografía. A continuación, de nuevo, vemos aquí un vegetal, que es un hongo, pero en esta ocasión vamos a comparar lo que es un hongo orgánico, que es el que se encuentra del lado izquierdo, con un hongo comercial. Esto, bueno, hay una gran diferencia entre la energía que proyecta algún cultivo que se hace de manera más masiva, más descuidada, y bueno, por el lado izquierdo tenemos al hongo orgánico. Es realmente grande la diferencia que hay entre ambos vegetales. De nuevo, hacemos esta comparación con un brócoli. Del lado izquierdo, el brócoli orgánico, y del lado derecho, un brócoli convencional, de esos que te venden en el súper normalmente. Por último, también nos vamos con este tomate. De la misma manera, el orgánico se encuentra del lado izquierdo, y uno convencional del lado derecho. Por supuesto, el orgánico proyecta más energía. Vámonos con una imagen realmente impresionante. A mí me impresionó muchísimo. Y estamos hablando de un cuarzo. Aquí está la imagen y podemos ver realmente algo asombroso, como este cuarzo parece ser que proyecta esta energía, y si podemos observar, esta energía se proyecta toda hacia la parte de arriba. Es algo bastante interesante, bastante curioso. Esta misma arquitectura que utilizan los cuarzos se utiliza, por ejemplo, en los obeliscos, que sabemos que tienen relación con cosas secretas, dentro de la masonería, por ejemplo, y en otro tipo de cosas. Y también se relaciona con la estructura que se forman en las pirámides, con un pico hacia arriba. Se hablaba de que esto era para que se absorbiera la energía por medio de esta punta. Aquí podemos ver que toda la energía se va como que hacia la parte de arriba. Pero se ve realmente interesante y fantástico. Aquí podemos ver a continuación una llave. Es una simple llave. Ahí podemos ver la forma bastante notoria. Y cómo también desprende incluso este tipo de objetos, energía. Y esto nos confirma, por supuesto, que cada cosa es energía a diferentes frecuencias. De la misma manera, podemos ver en esta llave una energía bastante, bastante similar a la anterior. Ya que, bueno, es un metal. Yo creo que esto tiene mucho que ver a que de la misma estructura energética. Esto es una llave de casa. A continuación vemos una fotografía de una planta que también muestra características muy diferentes a las plantas. Como que cada una tiene sus propias características. Y, bueno, no sé exactamente qué tipo de planta sea. Si ustedes ahí saben, que conocen un poquito más de plantas y las pueden distinguir, ahí déjenmelo en los comentarios. Qué tipo de planta es. Se ve bastante hermosa, muy, muy potente. Parece que desprende energía desde la punta de las hojas de la planta. También algo curioso es que en la parte de arriba, donde está a punto de florecer o crecer un poco más, es donde se genera como que más concentración de energía. Como que en ese punto pareciera ser que está listo para nacer o crecer aún más esta planta. Pero no solo se toman fotos con los objetos, sino también con las personas. De hecho, esta es la mayor cualidad o el mayor objetivo de esta cámara Kirlian. Y aquí podemos ver el aura de una chica, de una persona. Y se ve, bueno, de la parte de arriba como amarilla, o un poco anaranjada, amarilla. Se dice que mientras vas trabajando espiritualmente, esta aura se ve más lúcida y más vívida. Aquí tenemos a otra chica, que también tiene unas características con un aura bastante limpias. En algunas ocasiones el aura se ve de color gris o con colores opacos. Es cuando el aura está un poco más sucia, como lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, esta chica tiene colores mucho más opajos. En la parte de arriba, de la cabeza, un poquitito arriba de la cabeza, podemos ver una franja gris. Esta franja indica que, bueno, tiene algunos problemas o algunas situaciones que no la han podido permitir evolucionar espiritualmente. Mientras ella vaya evolucionando más espiritualmente, esta aura se va tornando de un color más brillante, como ya lo dijimos. Incluso en su cara se puede notar como cierta tristeza o preocupación en esta chica. Por todo lo contrario, aquí podemos ver un aura muy, muy limpia y muy brillante de este chico. Y aquí, bueno, hace notar su progreso dentro de la espiritualidad. Cabe resaltar que el tono del aura no tiene nada que ver con la edad, sino más bien con su desarrollo espiritual. Aquí podemos ver otra chica. Esta tiene también un aura bastante, bastante limpia. Podemos notar que sus colores, bueno, son azul, entre azul y verde, celeste. Un color bastante bonito, muy armonioso en esta chica. A continuación podemos ver, al parecer, una mitad de limón parece o algo así, o una mitad de naranja. Este de donde encontré esta foto no decía que era, pero por la forma parece ser que es una mitad de limón o de naranja. Y bueno, aquí podemos ver la energía que proyecta. Una imagen de nuevo bastante impactante de otro cuarzo. Ahora podemos ver algo totalmente diferente, pero sin embargo, bajo las mismas circunstancias que decíamos ahorita, bueno, el color aquí...